¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste! No sé todo sin ti Los mares de las calles se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si no es la vez de después Yo sé que de mi vida será Si me luce lo azul de mi ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi amor Yo con pasión y piedad Que historia es el dulce que yo Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben Que he pensado en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Te odio ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy quiero saborear mi olor, mi olor, mi olor, mi pasión, mi piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad, que triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no sabes que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.